¡Que trone! ¡El batallón número catorce! ¡Despilando bototos anudados! Siento un equipo de eroso acercarse. Así como Goku cuando sentía a Vegeta. ¿Se viene Gandhi? Vengo un... Siento un equipo de eroso acercarse en cualquier momento de llegar ahí. ¿Se viene el líder? Parece que sí. Se... Parece. ¿Se viene... Stalin? No, como eso. ¿Se viene... Se viene Gables? Es un José. Es un José, pero no es... ¿Se viene San José? No sé si le daba santo, pero sí... ¿Volor de pelo? Lucha. Como los que te gustan a ti. Rubios. Ah, me estremeces. Me estremeces. Señoras y señores, con el himno patriota de fondo, esa persona, obedeciendo las indicaciones de este servidor, le dije, hay que mostrar piel para ganar adeptos, con un short coqueto, con una bolera dentro del pantalón, José Carlos Mesa, el sucedáneo. Viste, yo sabía que venía un equipo de eroso acercándose. ¡Mirad, mirad! Inmediatamente ha llegado el líder. No lo dejan solo porque saben que la embarra. Lo vamos a hacer bailar hoy día, ¿no? Hoy día... El que baila pasa. El que baila pasa hoy día. Señoras y señores, el líder. No baila ahí. Si no baila, no vas a ir. Los ojos azules que nunca. Los mismos ojos de artes, ¿eh? El mismo color de ojos de artes. Sí. ¿Te has dado cuenta? Yo creo que lo has visto en los ojos. Algo, algo, algo que tengamos en común. ¿Por qué lo miras tan fijamente a los ojos? Algo que se ha mirado. ¿Por qué lo miras tan fijamente a los ojos, Roca? Por favor, porque uno se sumerge y se pierde en ese celeste. Señores y señores, ahí está el líder. Él manda más al republicano, quien canese, pero a la vez, su espíritu es cada vez más rubio. Está aquí, José Antonio Castro. Gracias por esa presentación. Me llegué a emocionar. Voy a sacar un pañuelito. No grabe. No me grabe su video en la cara. No me grabe su video en la cara. Emoción. No me pongas un video en la cara. A ver, ¿por qué no? ¿Qué le poní? ¿Qué te pasa? No, pero hoy día quiero hacer una pregunta al público. A ver. Para el Twitter. Ah, señoras y señores. ¿Ya renunció Gabriel Boric? ¿Verdad que Boric dijo hoy día que si es que no se aprobaba la paridad de género, él ponía su cargo a disposición? Bueno, Gabriel, ¿eres un hombre de palabra? Llame a Gabriel Boric. ¿Es así de enfático? Lo dijo, textual. Sí. Dijo, pongo mi cargo. Si no se aprueba paridad de género, pongo mi cargo a disposición. Ahora, ¿qué es poner un cargo a disposición? Bueno, llamémosle, preguntémosle. Es política. ¿Tú crees que no va a contestarle? ¿Tú crees que? No sé. Vamos a comunicarnos. El productor está en el baño. Apenas llegue en el baño, vamos a pedirle que llamemos a Boric. Yo sé que nos está escuchando. Que alguien en el control le dé el aviso. Ahí llegó. Ahí llegó. Ahí llegó. Llegó aliviado. Llegó aliviado. Se ha hecho un pedido acá. Los republicanos hacen un pedido. Varios gramos más delgados llegó. Amenazante. Dicen que Boric prometió poner su cargo a disposición si no se aprobaba la paridad de género. Y se acaba de rechazar. Han pedido y exigido llamar a Boric. Yo le he dicho que es un llamado al agua, pero ellos insisten. Bueno, en pedido a los republicanos, créanme que todos son buenos. No, nosotros pensamos que un hombre de palabra que va a cumplir y nos va a hacer felices a millones de chilenos. ¿Qué pasaría si Boric se va? Aplaudiríamos. Bueno, de pie. De pie. De pie. De pie. De pie. Sí, con la misma ollita que él usaba. Ah, teléfono apagado. Pero como, Gabriel, Gabriel. Es tu enemigo. ¿Cuál es el enemigo? No, yo lo tengo. ¿Cuál es el enemigo número uno? Como dijo un general, yo no estoy en guerra con nadie. Oye, le hemos mandado saludos desde afuera de su colegio incluso. Tocando la oreja. Le hemos mandado saludos desde afuera de su colegio incluso. En Punta Nena andamos. En el British. Hicimos un video. En el British. Le mandamos saludos. ¿Qué tal el British? Colegio particular pagado más cargos. ¿Qué tal el British de Punta Nena? Disculpen, me cambié de ciudad. El British aquí equivale, es como un Grinch. Claro. Sí, es como donde están los hijos de H. Están en el Grinch, ¿no? Claro. Bueno, en Santiago Colich. En Santiago Colich. En Santiago Colich. Mira, otra vez vi a Álvaro Rudolfi que es su... Y, perdón, ya tiene que se declarar a clase media. Bueno, aquí todo el mundo tiene clase media. Que vive de sueldo de profesor y lucra con la Universidad de Chile. Oye, para la gente que está disfrutándome de algo, le informo que en la primera media hora fui rojo, en la segunda media hora fui amarillo y ahora me pongo... Azul. El traje de la armada. El azul republicano. El traje de la... A ver, ¿y con quién estaba ahí más cómodo? Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil. No sé yo. Por favor, esa pregunta de Perú, yo soy un ciudadano, hijo. Con los amarillos. Me quieren ofrecer un cargo en ciudadano. ¿En serio? Arriba, no al medio. Con eso se va a acabar el partido. ¿Ya? Con eso se ha terminado el partido. ¿Están entre Pepe Autillo? Uy, en una de esas... Pero siempre arriba. En una de esas se convierte en el candidato presidencial de Ciudadanos, Roca. O sea, yo me... Tiene cuento, ¿eh? Hagamos un debate acá, aprovechemos de hacer un debate. Hagamos una encuesta en Twitter. Hagamos una encuesta... Si me ofrece... Hagamos una encuesta acá nosotros. Hagamos una encuesta acá nosotros. Por ti o por Roca. ¿Por ti o por Roca? ¿Por ti vota ahí tú? ¿Cómo? Perdón. Presidente, Cast o Valbuena. ¿Por qué votar ahí? Si no puede votar por el mismo. ¿Yo o Cast? Claro. No puede votar por el mismo porque este es amarillo. Por eso, Rebueno Republicano, tal como está, hombre. Cuando le decían delegado curso, hasta cuarto básico, el candidato no vota por él. Ah, no se podría. Yo siempre voté por mí. Igual. Así que yo voto por mí, tú votas por mí. Y yo voto por José Antonio también. Ganamos tres cero. Una niñez. Qué gran votación. Cuánto más representativo esto que la consulta del domingo de los alcaldes. De hecho, en esa consulta yo voy a decir que sufragué. ¿Sufragaste? En Puente Alto, por internet. Desde Paine hasta Paine. Con el root de mi hijo de trece años. Señores y señores. Tengo aquí el agradecimiento que me mandaron de la Municipalidad Puente. Yo se los agradezco, porque con trece años estaba impedido. ¿Y tu hijo es presidente del Centro de Alumnos de la Universidad de Los Andes? No, no, no. Mira, aquí dice. Ah, negando, ¿eh? Mira, mira, mira. Gracias por votar. Con un root de un menor de catorce años. Oye, hay un trece años. Estello de Twitter, muchachos. Natito Diosa. Aquí está, perdón. Gracias por votar. Aquí está. Muy bien, muy interesante lo que estás hablando. Pero Natito Diosa dice. Ah, por eso estaba Artes. Es miércoles de política. Amo este programa porque invitan a Artes y Cast por separado, ¿sí? Entonces, ves los dos extremos y es súper interesante lo que hablan. No, aquí hay solo un extremo, Artes. Artes es el de la MOLOTO. Ustedes son centro, centro y de nosotros. Nosotros somos el partido de sentido común. Ustedes son tiros. Artes se cae por la izquierda, se cae por la derecha. Si fuera el agua, ¿qué temperatura tienen ustedes? Yo, treinta y siete. La más saludable de todas. Señores y señores, el día lunes estuvo el Che Guevara. Pero tú estás como en el treinta y nueve, así. No, yo estoy. Como en agua tibia. Le ando para rojo. Treinta y seis siete. Treinta y seis siete es mi temperatura. ¿Algo dijeron de un teléfono? Gabriel. Señores y señores, no, Gabriel ha decidido venir personalmente para acá y toparse contigo. Tiene corriendo desde Valparaíso. Oye, con Gabriel me encontré en la Comisión de Constitución. ¿Cómo te mira Gabriel Boric? ¿Cómo se miran ustedes? ¿Cómo te mira Boric? Con ternura. Sí, ¿no? ¿Verdad? Con cariño. ¿Te estrechas la mano? ¿De verdad? ¿Te pones la mano? O sea, Boric nunca me quitaría el saludo. Porque Artes te quita la mano. Sí, claro. Boric no te quita la mano. No, no, no. Esa es la diferencia entre un extremista como Artes y alguien como nosotros. Pero hay gente que está titulando. Estabamos juntos con José Carlos Mesa en la exposición de la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución. Mira cómo has crecido. Mira, hay menos roca. Entrefabricada, motisimo entero, hombre. Oye, el día lunes estuvo acá el Che Guevara de los Matinales, Mauricio Jurgensen. El Che Guevara de los Matinales. Lo pongo en él en un matinal. ¿Ah, sí? Fue el único que aplicó el sentido. Dijo que todo el sueño funcionó todo el programa. No, fue el único que aplicó el sentido común. Porque yo le pregunté a los que estaban al lado mío. Oye, ¿ustedes tienen sociedad a través de la cual boletean el programa en que están acá? Y yo me dijo, ¿qué no? Entonces dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Ah, y Jurgensen lo echó al agua todo. Yo soy el único que boletea como persona natural. Mira, Jurgensen te dejó un comentario. Y te dejó una pregunta porque él sabía que ibas a venir hoy. Vamos con lo que dice el Che Guevara. Mauricio, el miércoles viene José Antonio Cast. Te vamos a pedir que le dejes un mensaje. Perfecto. Este es el mensaje de Mauricio Jurgensen dirigido a José Antonio Cast. José Antonio, ¿cómo le va? Nos conocimos en el matinal de Bienvenido. Usted me dio las gracias. Primero quisiera saber por qué. Si es porque lo traté muy bien, bueno, habla bien de mí y habla bien de usted. Pero me preocupa que trate de sacar provecho tan rápido, tan fácil de todo lo que pasa en el país. Más diálogo. Hacer política, como usted bien sabe, como usted sí lo sabe bien. No solo estar detrás del Twitter opinando sobre lo que hay que opinar. Uno que sale a la calle, uno que sí puede salir a la calle, sin temor, escucha cosas distintas. Sería bueno que tuviera un poco más de ese fin a la hora de pensar en cosas que son realmente necesarias para el país. Que le vaya bien. Mira, coincide, perdona, coincide con lo que yo dije antes de que me hicieran la pregunta. Estuvimos en el matinal y fue el único que tenía sentido común. ¿En qué sentido? Que dijo la verdad. ¿Cuál era la verdad que dijo? La verdad es que él boleteaba como persona natural al canal y no a través de las sociedades profesionales. Y eso es decir la verdad, porque muchos otros pontifican y dicen, no, mira, aquí hay que pagar más impuestos y lo otro. Pero abierta la posibilidad de tener una sociedad profesional, que es legítima, la usan. Y él dice que tuvo mucho Twitter y poca empatía con la calle, con lo que dice la gente. Le puedo decir que estuve el sábado en Talcahuano y me reuní con cerca de 200 personas. Estuve la semana pasada en La Serena, en Guanaqueros. Estuve en Ovalle. Me reuní con otras 120 personas en La Serena, con unas 150 personas en Ovalle. Me encantaría que él me acompañe a la Plaza Italia. No te acompañan ni a la Plaza Baquedano. Y que él se instale junto a mí. A ver qué pasa. A lo mejor sus amigos no actuarían tan violentamente. Vamos a llamar a Jürgensen en estos momentos. No, yo no digo que sean amigos de él. Opa, retrocedes. Sí, retrocedo. Ahí la amenaza del llamado tepónico. Ese es el sentido común. Chachos, al final, claro, yo no puedo ir al centro hoy día y es una realidad. Porque hay un grupo de anarcos, de narcotraficantes, de vándalos, de lumpen, que no respetan nada. ¿A qué calle has llegado marchando o en movilización? ¿Te has movilizado socialmente por las calles? No. ¿Pregonando tus ideas? Sí, pues el 30 de marzo de este año, la marcha por la vida. Sí, pero a ver, la marcha por la vida, en la marcha... ¿Por qué suena que pasaba también? Perdí un teléfono por una femenina. ¿Te lo robaron? No, lo tiró al suelo, lo reventó. ¿Estás corriendo? ¡Tá! ¿Y lo quitó y lo tiró al suelo? ¿Y qué? ¿Y qué, perdiste todo? No, le cambié la pantalla, gracias a Dios. Bueno, solo la pantalla. ¿Qué opinión tenés del colectivo Las Tesis y la canción rítmica y... O sea, después de la presentación que hicieron en el Templo Motivo de Maipú, la peor. Nada, no aceptas nada de esa canción, no hay nada que te parezca... Ningún carabinero es una amenaza para nadie en Chile y lo que están haciendo es planteando una realidad falsa. Tampoco tienen por qué insultar a las personas que tienen fe. Hay muchas personas en Chile que tenemos fe, sea católica, evangélica, judía, musulmana, y ellas no tienen por qué faltarle el respeto a las personas que expresan su fe de distintas maneras. Y lo que hicieron en el Templo Motivo de Maipú es una vergüenza. Fíjate que al final trae ese cantito rítmico lo que esconden es una profunda intolerancia. Es un fascismo del más claro que uno puede encontrar. Porque, claro, súper rítmico, pero lo que hacen es apuntar con el dedo y acusar a diestra y siniestra a cualquiera que piensa distinto a ellas. ¿Tú estás de acuerdo con eso que cuando termina la canción en un video español un tipo les grita ¡Ya van a hacer la cena! Cuando termina el video, ¿tú estás de acuerdo con eso? Es una broma. ¿Pero estás más de acuerdo con el tipo que grita o con las tesis? Las tesis dicen que tú eres un violador. Claro. Que el violador eres tú. Porque para ser hombre el violador eres tú el violador. Todo lo que han sufrido, hermano, yo creo que corresponde... ¿Pero tú te consideras un violador? Metafísicamente yo soy hombre. ¿Y eso responde qué cosa? Perdona, perdona, las relaciones sexuales son entre un hombre... No, pero es metáfora. Es que aquí no existen las metáforas, perdona, que me ponga pesado. Es que cuando se hacen funas públicas en contra de personas, sin ninguna prueba en muchos casos, o incluso llegando a demostrarse la falsedad de esas acusaciones, como fue lo que le pasó a Ignacio Palma en La Católica, y que todos los feministas hicieron, y de hecho lo fueron a funar a un debate... Estamos insistiendo con Gabriel Boric para tranquilidad. Y eso lo va a terminar Roca. Cuando incluso se funa públicamente una persona en base a acusaciones falsas, porque al final lo que hacen ellas, al creerle a cualquier tipo de acusación falsa, le hacen un tremendo daño a las mujeres que verdaderamente son violentadas, que verdaderamente sufren alguna violación, porque al final ponen un manto de duda, como le creen a todo, ponen un manto de duda sobre qué cosa es cierta y qué cosa no es cierta. ¿Qué les ha parecido la campaña de carabineros de hacer abrazar a los carabineros, de regalarles snack y agua mineral sin gas? Siempre les doy un saludo, les doy los buenos días, las buenas tardes. Este es el teléfono de Gabriel Boric. Le vamos a dejar un mensaje, cada uno le va a decir una palabra de afecto. ¿Tendrá él su celular o ya se lo habrán robado? ¿Paría de género o están felices con la situación que se ha generado en el Congreso? Volvió al sentido común. ¿Por qué nosotros vamos a tener que decir que el voto de la mujer vale el doble? Es decir, al menos las mujeres que están hoy día en el Partido Republicano valen por sí mismas y van a ser grandes representantes en el Parlamento, en cualquier situación que estén. Nosotros en la directiva del Partido Republicano somos cinco hombres, cinco mujeres. Todos los partidos pueden hacerlo libremente, pero hoy día muchos que predican de la paridad partamos por los partidos más cercanos. La UDI, Revolución Nacional, Evópolis, ninguno tiene paridad en su directiva. La democracia cristiana, el Partido Radical, el Partido Socialista. Lo único que tienen paridad hoy día, lo que recuerdo, Revolución Democrática, Partido Comunista y Partido Socialista. Pero el PPD no lo tiene. ¿A qué famosos van a reclutar ustedes? A ti. A Roca Balbuena. María Ignacia Gómez está tirando ofertas a los ciudadanos, un cargo alto. Pero Mauricio... ¿Cuán alto es el cargo? ¿Viste? No, no, arriba, no, yo directiva. Pero di no, y nosotros podemos meter la oferta. Mando medio. Yo no voy a hacer la tuya, el camino largo. No, no, yo quiero estar arriba. Ah, tú, carino corto, el tiro, el atajo. Vamos meternos. A Jürgen se le ofreció Revolución Democrática a incorporarse a sus filas. ¿A qué famosos van a meter ustedes en la fila? Porque necesita fama. Pero es que ¿sabéis cuál es la diferencia? Que nosotros no andamos desesperados buscando militantes. Llegan solos. ¿Han llegado famosos? Ella es la famosa protagonista del video de La Dios Tebate, llegó sola, ella se identificó con nuestra idea, Mary Rose McGill se identifica con nuestra idea. Ustedes la llamaron. Y ustedes la llamaron. Y ahí la admitió. Y la dejó. De dos piezas. Dejó Blanquito. Cuando habla una rubia, cuando habla una rubia... Es que son tú de L.A., hay que decirlo. Es que se ve lo que se ve. Señores y señores, Ignacio Urrutia, diputado Procast, dijo la izquierda que quiere cambiar. Diputado del Partido Republicano. Sí, po. Hay que decir las cosas. ¿Qué es el diputado del Partido Republicano? ¿Qué es lo que tiene el partido? Él es uno de los vicepresidentes del partido. ¿Cuántos vicepresidentes tienen? Cinco vicepresidentes con su turno. ¿Hay más vicepresidentes que miembros del partido? No, hoy día el partido ya está constituido en cuatro regiones, vienen cuatro más muy pronto. Ignacio Urrutia dice, la izquierda quiere cambiar la constitución para destruir Chile. ¿Están de acuerdo? No voy a hablar de los cubos designados. Ignacio Urrutia. Ignacio Urrutia se dirige a la nación, todos de pie. Cadena Nacional, ahora ya. Un designado que tanto a la izquierda le gustaba y quería votar contra el partido. ¿Le gustaba? Para esta convención. Es un patrón. Bueno, tú me dices cuánto rato lo dejo hablar porque... Alantaría al caballo, ¿eh? Lo veo arriba de la portanca. No, lo veo así. Oye, una intervención... Te sorprendí. Intervención notable la de Urrutia hoy día. Urrutia. Intervención notable la de hoy día. Tenso. Cada cierto tiempo siempre él recibe un telefonazo de que es que... Está alerta. Pero no parece que usted no los quiere mucho. Lo tratan bien. Lo tratas bien, tu roca. Porque tú eres bien, sin respeto para tus cosas. ¿Sabes cuál es el verbo que él utiliza cuando lo llamamos? Está pistoleando. ¿Usted me está pistoleando? Ahí nos chupamos un poco. Ahí nos chupamos. No, pero... Pero Contelín debiese tener un lenguaje común. Son casi de la misma. La otra vez habló una mujer. No quiero decir nada, Ignacio Urrutia, pero habló una mujer y se explayó quince minutos. Curiosamente. Ah, pero qué encantadora. ¿Tú quién eres? No sabía que estaba al aire. No contesta, Ignacio Urrutia. No importa, pero nosotros lo representamos allí. Tiene que estar debatiendo con Boric, a lo mejor. Pero eso no contestan. Estaba tomándole la renuncia a Boric. Claro, estaba tomándole el juramento de renuncia a Boric. Pamela Giles, José Antonio. ¿Qué nota le pones a la actualidad? Su desempeño parlamentario. O sea, no le pondría nota porque no sé qué ha sido aparte de disfrazarse de Pikachu. No sé si era una mezcla de... Una de florcita motuda. Entre Pikachu y Trek. Una mezcla rara de ese disfraz que se puso. Dices que no ha hecho ningún aporte, nada. Uno. Nada. Florcita motuda. Se pasó por arriba de la reja al Congreso un día en quien había en sesión. Se le bajó el pantalón. Oye. Por arriba de la reja. Lo de florcita motuda es simplemente poético. Es una alegoría de la forma en la que él llega al Congreso en general. Porque él no debería estar ahí. No le daban los votos. Pero el sistema lo benefició. La respuesta... Y es como que se hubiese metido por la reja institucional, digamos. Entonces... ¿Se acuerdan de la respuesta que le dio Luxich? Cuando tuvieron un entrevero. Le dijo... ¿Se acuerdan? Y le dijo, abóquese al 1,06% de personas que votó por usted. La diputada Giles perdió lo que había ganado como abuela, como conductora de un programa de televisión que era entretenido. Uno se sorprendía. Tenía chispa, pero hoy día está apagada. Claro, se la consumió el sistema. Esto es muy sencillo. Le daba un brío, una energía, una luz. Si queréis ponen el video, si queréis te ponen el video ahí donde entra con esta capucha de... Pikachu. O Pikachu, no sé. Eso es una manifestación política. Pero nadie la pescó adentro. Nadie. Esto fue un show de los medios. Están pesando en sí mismos. No, oye, pero si entra, pensando casi como que el Frente Amplio iba, ay, qué linda la Pamela Giles. Nadie la pescó. Que no telefonen al ministro Vedet de este gabinete, el señor Briones. ¿Qué no le ponemos? Es que yo el otro día me hicieron la misma pregunta. ¿Qué va a estar de acuerdo con la nota que tú le pongas? No, el otro día me hicieron la misma pregunta. Yo voy a estar de acuerdo con la nota que le pongas. Yo le voy a hablar en dos ramos. Un ramo, desempeño comunicacional. Es que no, es que en desempeño comunicacional encuentro que ha estado bien. Pero en cuanto a ideas económicas, está demasiado estadista para algunas cosas, demasiado proteccionista. Está gastando como si no hubiese un mañana. Sí, es muy apretado, viejo. No, pero está bien, José Carlos. Yo pienso que es al revés, que hay algún... Aló. ¿Qué es el intento con Gabriel? Aló. Aló, don Ignacio Urrutia. ¡Bravo, Ignacio! Estamos aquí con José Carlos Mesa. No te preocupes. No vamos a dejar que hable Roca Valga. ¿El programa qué es qué? Lo hemos llamado 622 veces. Déjalo que le hagas caso, Ignacio. Ignacio, habla todo lo que quieras, tienes chipe libre. Urrutia sin censura. Siempre me habían agarrado para el chuleteo, así que no les había dicho yo contestar. Decía antes que era pistoleo. Ignacio, Ignacio, una cosa. Estamos acá con José Antonio Kast y con Roca Valbuena. Así que queríamos, primero que todo, felicitarse por la tremenda intervención hoy día en el Congreso, quedaron todos blancos después de escuchar. Hubo gente que lo imaginó arriba el caballo, don Ignacio, mientras te hablaba. Bueno, yo me subo mucho al caballo. Fue una negra. No hay ninguna novedad. ¿Está en el Congreso ahora, diputado? Sí, estoy en el Congreso. ¿Qué pasó? Está en el grande, ¿no? Sí, está medio complicado la situación porque se metió gente en las partes donde son exclusivas para los diputados. Le dio susto. Estamos medio acorralados. No, 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 yo si hay algo que no le tengo miedo a nada. Así que no tengo, le tengo, al único que le tengo miedo a José Antonio Kast. ¿Dónde? Fuertes declaraciones, Ignacio. ¿Qué es lo que vamos a pasar al Tribunal Supremo? Me va a pasar al Tribunal Supremo. ¿Te gustaría ser tú el candidato del Partido Republicano y no José Antonio? No, pero por ningún motivo. Ya. Lo bajo de ningún punto de vista. Si yo, yo, ¿cómo me voy a comparar yo con José Antonio Kast? José Antonio Kast es líder nato. Gracias, Ignacio, yo también te quiero. Oye, Ignacio, ¿estás cerca de Gabriel Boric? Gabriel Boric habría dicho que él ponía su cargo a disposición si no se aprobaba la paridad de género. Sí, si no puede poner su cargo a disposición, nosotros no tenemos una prohibición de renunciar, no podemos renunciar. O sea, más encima no se sabe ni la Constitución, Gabriel Boric. No, nada, no se lo sabe. ¿Por qué no les engaña? No tenemos ninguna posibilidad de renunciar porque no está dentro de nuestro ámbito. Y vamos a destapar una champaña y ya está. Vamos a decirle al presidente que lo mande embajador a Argentina. Sería, sería maravilloso que renuncie a la persona. Ignacio, ¿tú qué ves? La interna acá, José Antonio ha dicho que Pamela Giles es cero aporte. ¿Tú has visto que la conoces ahí en los pasillos? ¿Ha aportado algo en el Congreso? Mire, yo prefiero no meterme en eso porque la última vez que me metí con él ya me pegó. Así que prefiero, prefiero, prefiero no opinar. Entonces podemos decir que le tienes miedo a Cass y a Giles. No, yo no tengo miedo absolutamente para nada, pero prefiero no opinar a ella. ¿Y qué piras? Mira, se ha vuelto un poquito más amarillo. Ah, ya no, no, no. ¿Cómo que amarillo? ¿Cómo que amarillo? Mira, bienvenido. Normalmente las mujeres prefiero no opinar. Muy bien, Urrutia. ¿Y de las mujeres que ingresaron al hemiciclo hoy día? Tampoco, no, yo de las mujeres no opino. Ah, mira. Segútenme al hombre lo que quiera. Claro, alguna vez me despedí con un beso en el cuello. No, 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 no partamos con la... Pero no enganches, Ignacio. Este es un provocador innato. Le da la mano y no se toma el codo, se toma el hombro. Te mando un beso, apretado, donde tú quieras. Yo tengo que entrar a la sala de nuevo, así que doyle muchos saludos. Tu último mensaje político, porque tú dijiste que la izquierda quiere cambiar la Constitución para destruir Chile. Tu mensaje para el país, Ignacio Urrutia. Sin lugar a dudas que es eso. Hoy día para mí es un día muy triste, porque se aprobó a hacer un plebiscito que lo único que estamos haciendo es entregarle la Constitución nueva, que supuestamente se va a hacer, a la izquierda de Chile. Mira, estás jalando. Ahí parece algo estar nifando. Oye, Ignacio, un abrazo, otro beso apretado del río. No, 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 nada de beso, no me mando. Porque me mando beso, puedo decir. Bueno, ordenemos las cosas. Aquí lo ordenamos una vez que el burdeje. Un abrazo con palmotazo. Yo por lo menos me considero bien machito, así que por favor no. Bueno, no podemos decirlo de nuevo, porque aquí lo vamos a golpear. Yo estoy con el labio dirigido hacia ti para darte ese búsqueme. Chao, Ignacio. Ahí, Ignacio, nos vemos. Cuánta camaradería hay entre ustedes, ¿ah? Está firme el Partido Republicano. O Rutiacast. O Rutiacast Mesa, po. O Mesa, Castro, Rutiacast. No seas condescendiente. Pero viste que cuando estoy solo acá me tira pura flor y cuando venís tú. KMU. Es que tú te pones como loco, tú te pones como que te excitas cuando vienes con Santoro. A congresarse contigo como que pura flor. Confiésanos ahora, Ruka. Mira, María Idilia Gatica Gajardo, tu prima hermana, dice José Carlos, un abrazo. Mira, primer elogio en dos años. Primer elogio en dos años. Tardó, pero llegó. Tardó y sintético, porque terminamos. A María Gatica. Y el próximo miércoles es feriado porque nació Jesucristo. Una frase slogan del 2019. El 2019 empezó más o menos, terminó harto mal, sobre todo para la gente que más lo necesitan en este país. Así que tenemos esperanza que el 2020 sea un poquito mejor. Entonces, Antonio. Nació el Partido Republicano. Hay esperanza de que vamos a ganar con el rechazo a la Asamblea Constitucional. Un buen año. Y feliz Navidad para todos. ¿Verdad? ¿Quedará la historia? ¿Un buen año? ¿Fue un año bueno? ¿De contrastes te diría yo? Familiarmente, un año bueno. Sí. Y políticamente, con todo incluido. Y políticamente, para Chile, un mal año. Hemos concluido el miércoles político. Un mal año, dijo José Antonio. Partió más o menos. Partió más o menos y terminó mal, dijo José Carlos Mesa. Ignacio Urrutia está cabalgando en el Congreso en estos momentos. Es que... Partió más o menos. Partió más o menos. Partió más o menos. Partió más o menos. Partió más o menos.